¿Te diste cuenta todo lo que logramos juntos en apenas siete años? En 2015 fundamos una fuerza política para liberarnos del kirchnerismo y asumiendo nuestro deber cívico, en Pilar, conformamos el mayor equipo de fiscales voluntarios de toda la Argentina. Ganamos las elecciones, pudimos gobernar hasta el fin del mandato con todos los obstáculos que nos impusieron, gestionamos muchas cosas buenas y marcamos el rumbo hacia donde queremos ir. Asumimos nuestros errores, aprendimos cómo ser ciudadanos, a ejercer nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Por esos errores que cometimos dirigentes y ciudadanos, regresaron para destruir todo lo que habíamos avanzado. Estos últimos tres años logramos frenar el avance devastador del oficialismo, otra vez juntos, el Congreso y los ciudadanos expresándose libremente. El 2023 nos encuentran nuevamente con la ferviente convicción de liberarnos definitivamente y retomar el rumbo. Nadie lo logra solo. Lo haremos juntos otra vez, ciudadanos y dirigentes, si cada uno ejerce su responsabilidad. No alcanza con votar a conciencia. Tenemos que además fiscalizar para evitar el fraude. Si vos te sumás a este gran equipo de fiscales activos en cada pueblo y ciudad de la Argentina, lo haremos otra vez. Nosotros estamos en Pilar. ¿Vos en qué ciudad de la Argentina te sumás a fiscalizar? Entonces, aquí hay en Atención. No alcanza con una atención. Gracias.